¿Qué hay realmente entre Kerem Bursin y Yagmurtan Rzefsin? Yagmurtan Rzefsin, que nació en Mersin en 1990, ha estado involucrada en proyectos ambiciosos en su carrera televisiva que comenzó en 2012. Las series Adminferi y Hakoydum, Gunes y Beclerk en Ekal Yara estuvieron en cuenta a la actriz. La actriz, quien regresó a Estambul con el final de la serie de 32 episodios Kalk Yaras, significado, Heartbund, afirmó que la decisión final no fue repentina, sino que se despidieron de manera planificada. La actriz actualmente se encuentra descansando negociando nuevos proyectos. También hubo acusaciones de amor sobre la actriz. Kerem Bursin y Yagmurtan Rzefsin compartieron el mismo plato en la serie de televisión llamada Gunes y Beclerken, que se emitió en la temporada 2013-2014. El dúo, que convirtió su amistad en amor, se separó más tarde. Hubo noticias en la prensa de la revista de que este amor podría renacer. El motivo de esta noticia fue que la dupla comenzó a seguirse en las redes sociales años después. Ha habido denuncias de que Kerem Bursin, quien rompió con Ander Chell, quiere reunirse con su antiguo amor. Yagmurtan Rzefsin, quien fue recordado con el proceso de separación luego de una larga relación con Oguzankos, dijo que su afirmación de amor con Kerem Bursin no era cierta. La actriz, cuyo nombre fue mencionado nuevamente con su ex amante Kerem Bursin, anunció que todo marchaba bien en su vida. Incluso si Kerem Bursin y seguirse en las redes sociales revelan la posibilidad del amor, esto no es cierto. Porque primero son amigos. Yagmurtan Rzefsin dijo, Kerem es mi amigo. Yo también lo vi en las noticias. No hay tal cosa con seguridad y cerró el tema. La actriz afirmó específicamente que no es posible que vuelvan a tener una relación amorosa. ¿Es posible que Kerem Bursin y Yagmurtan Rzefsin vuelvan a seguirse en las redes sociales? En la prensa de la revista, tales seguimientos siempre se plantean como una posibilidad de amor, y se intenta obtener clics utilizando el elemento de la curiosidad. Como partes de esta situación, los actores a veces tienen que responder a estos reclamos de amor. Gracias por ver el video.